Los diputados del Congreso del Estado de Guerrero una vez más están empeñados en dictaminar la muerte de los niños no nacidos a través de una iniciativa sobre aborto esta última semana de abril. El 12 de enero del 2022 se presentó la iniciativa sobre aborto por parte de tres diputadas del partido de Morena, Gloria Citlaly Calixto Jiménez del Distrito 4 de Acapulco, Beatriz Mojica Morga Distrito 5 de Acapulco y Nora Yalek Velázquez Martínez plurinominal. La iniciativa contempla el aborto hasta las 12 semanas y durante todo el embarazo en caso de violación, sin que el violador pague por el delito. Los diputados se han hecho de la vista gorda a las manifestaciones de la población que se han realizado en el Estado, principalmente en la capital, que han mostrado un rechazo total al aborto desde aquella mega marcha por la vida en 2014 hasta la más reciente en octubre del año pasado. Guerrero es uno de los tres estados más pobres y rezagados en educación. Existen verdaderas prioridades como terminar con la violencia, la inseguridad, los homicidios, desabasto de medicamentos en los hospitales, creación de empleos, alto a la prostitución infantil. También se necesita de mejores servicios de agua potable, carreteras, etc. Para garantizar el verdadero bienestar de los guerrerenses, antes de despenalizar el aborto y atentar contra sus propios hijos. El aborto ya está legislado en el Código Penal. No es prioridad ni progreso matar a los ciudadanos más indefensos y pequeños de nuestro Estado. Seguimos alzando la voz y exigimos que todos nos tomen en cuenta, porque no se nos ha consultado en tan importante tema. Ha sido contundente la sociedad guerrerense. No queremos aborto. Respeten el cronograma de actividades ya aprobado por la Comisión de Justicia y no legislen al vapor y a espaldas del pueblo.